Cerca y Luis Fernando Peña de Mi Secreto Caray, caray, no hay para donde, a ver como se sienten, se ven espectaculares, como te sienten, como te sientes? Yo feliz de haber compartido esta semana con él, compartir la pista, la coreografía y sobre todo las risas, de verdad gracias por todas las risas en estos ensayos ¿Tú amigo? Feliz, la verdad es que hace rato platicábamos y de pronto entender que este boomerang es como para darte un refresh, para salir de pronto de tu zona de confort y entender también como trabajan las demás parejas y saber que es una competencia, una competencia leal y que todo se demuestra allá Así es, pero también la química existe y creo que ustedes la tienen, así que vamos a los ensayos Por el nombre, damos Señores, llegó la bendita semana del boomerang ¡Venga! ¡Hola! ¡Uh! Ay no, mi gente, uno ya está como muy acostumbrada a los brazos de Jorge Trabajamos bastante sabroso Vamos bastante bien Darme cuenta que es igual de yo, igual que yo de machetera, de disciplinada, de aferrada, de terca Estoy sufriendo Yo no puedo hacer mis berrinches, porque luego tú ya me conoces mis berrinches Tú estás trabada en un... Ay, ahorita tengo que... Aquí también se hace berrinche El chico ya está echando flow callejero Y yo apenas voy a decir por qué Ya saben, como es uno, ya saben como es uno Me vino a poner el pie Porque te robaste el de esta, el de las rodillas Yo me robé de la rodilla, pero espera, Ferkat Entonces es el el actor Sí, pero no, no lo hagan sentir así Qué feo que lo haga novio delante de la gente Un paso, señora, un paso me comí Me lo he pasado muy bien en los ensayos Algo que no ha faltado entre los tocallitos son las risas Ferkat maneja un humor negro bastante sabroso, bastante peculiar Están muy listos para ver este nuevo reto del Boomerang Les va a encantar, disfrútenlo con nosotros ¿Saben qué? Lo decía Lega hace rato Nos encanta la manera como se han acoplado todos La verdad está increíble este reto Yo soy una mujer de retos Gracias por este Boomerang Y sobre todo conocer a otras personas está padrísimo Y ver la manera en la que te pueden aportar Y cómo uno la puede pasar, entonces está increíble Tú te has divertido Pues es que creo que al final del día a eso venimos Sí venimos a una competencia Pero si no hay diversión Si no tienes esta parte de poder relajar un poco Todo el estrés de la competencia misma Te vuelves loco Es cierto, amigo Uno de por sí ya está loco, ¿no? Y luego más locura, pues no le hace falta Como dicen, relajadito y, ¿no? Y flojito y cooperando Pues sí, ¿no? Duritos y aguantando Pues ojalá duritos, ¿no? Como de... Mejor saben qué La pista es suya, chicos La pista es suya Vamos a ver cómo le va esta pareja en este Boomerang Ahí están los Fernandos La fer, el fer Estrellas ¡A bailar! 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 ¡Faled! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Ajá, sí Venga, venga Luis ¿Sabes qué? Y ahorita va Y ahorita explota ahí La pegadera esa Véngase para acá Pues pasa pues Pues eso es el chiste, ¿no? A veces hay que aguantar lo que pueda suceder en esta vida Exacto, exacto Como venga pues, como venga Mi lega ¿Qué está pasando? ¿Qué les van a dar? ¿Qué fue? ¿Qué era? Ah, es que, sí ¿Estás bien? Más o menos Venga, echa el aire, mi hijo Vas, mi lega Nos comentabas que has tenido unos problemitas como en los pulmones, pa Sí Ah, perdón Agarre aire Tengo ahí un tema con el pulmón izquierdo Empecé hace Tres días, en la madrugada No es nada de De qué preocuparse, vaya, no es nada Grave que afecte mi vida Sí, mi salud Ya estoy en tratamiento Y eso de alguna manera Y Ferca no me va a dejar mentir Ni mucho menos mi esposa Ni mis coreógrafos De alguna manera Sí ha Sí se ha visto mermado el rendimiento Creo que es la primera vez en una temporada completa que estoy aquí Y esto, que termino así De no poder hablar Agarra aire Agarra aire, por favor Porque lo entendemos Y esperemos que todo esté bien Y aquí estás, como siempre Un fegón profesional Echándole ganas Milena Te deseamos lo mejor, corazón Mira, sin duda Me gusta La clave de algo que dijeron muy importante Es divertirse Y lo hicieron Me gustó mucho Me hubiera gustado que tuvieran más interacción juntos Como pareja Estuvieron solos mucho tiempo Cada quien por su lado Y lo hicieron muy bien Cada quien por su lado Pero bueno, al final el boomerang Siento que me hubiera gustado más en pareja Y bueno Porque ustedes tienen mucho para explotar Cada uno de manera individual Son buenísimos Y creo que juntos hubiéramos visto todavía algo Lo que hicieron juntos me encantó Entonces lo hubieran aprovechado un poquito más Su coreógrafo los hubiera aprovechado en ese sentido Pero me gustó mucho Latin Empezaron muy bien muchachos Buenos quiebres Buenos remates del género urbano Obviamente hubo un error por parte tuya Creo porque lo hiciste evidente Y no sé qué pasó Pero, o fuiste tú Luis Fue mío, el error Ok, porque sabes qué Mi querida Ferca se volteaba a verte a ti Para ver qué hacías tú Quería, a ver dónde lo cacho Dónde lo agarro Venga, dónde Sí, entonces dije Yo creo que le está imponiendo aquí Mi querido Luis Fernando Pero estuvo bien Lo único que sí es que creo que Que hay conspiración en contra de ustedes Porque me imagino No quiero amarrar navajas Pero creo que las demás parejas Le dieron una nana a los del staff Para que no salieran los papelitos de Muévete Muévete No sé qué pasó con las Hay que hablar con los que trajeron ¿Cómo se llaman las cosas esas? Bazucas Las bazucas Que de bazucas no tienen nada Me recordó el programa Muévete, Galilea Puro papelito Ay, mi tacón Esa bazucas sí funcionaban Porque era puro papelito, papelito Para que no funcionaron las cosas esas Maestra Ema Buen trabajo Con disciplina Con esfuerzo Cuídate Luis Pero Estuvo bastante Fellito Cada quien por su lado Yo sentí que uno bailaba Por Chapultepec Que el hombre andaba bailando Como por La Condesa O algo así O sea Nada que ver uno con el otro Y tratando Pero el que sea urbano No quiere decir que yo sienta una gente aquí Y que no sienta una comunidad Que no sienta una presencia Sí Se te facilitan mucho Los Lo urbano Luis Hiciste un buen esfuerzo Pero Y también Ferca Trabajaste bien duro Pero Nada que ver Creo que lograron El no querer ser pareja Y no verse bien los dos Lo lograron Maestro Ariel Fernando A cuidarte Por favor Vamos a Hacer una estrategia Para que te desgaste Lo menos posible Haciendo bien el trabajo Ferca Hiciste un buen switch Y siempre me sorprendes En los ensayos Hay una cierta resistencia Pero siempre en función Das esa extra Que se necesita Me gustó La propuesta El desafío El reto Bien Entonces vamos con la calificación Les recuerdo que es La calificación Secreta Ahí lo tienen Están tomando la fotografía Y Venga Mi Fer Venga Échale Gana A mi hijo Va frustrado Luis Fernando Vas para allá Bueno es que de Chapultepec A la condesa No